Chicos, para celebrar que hemos llegado a los 20.000 suscriptores voy a estar sorteando 3.000 créditos entre 3 posibles ganadores 3 suscriptores de vosotros y para participar solo tenéis que suscribiros, darle like y comentar para poder yo elegir un ganador Ah, el Snowy, el Snowy este no el Snowy este no es el de... No, este no, es que si no le he metido un palizón al pobrecito, malo de mierda que es, nota eh, te lo juro ¿Cuál es el Snowy el que ha venido, que ha jugado al mundial? Madre mía que malo es, está que Dios mío No puede ser verdad, yo te lo juro que no me lo crees No, este tío es mucho mejor A ver, es que los dos es que se van a llevar un pedazo 3-0, pobrecillos No, no, ni pobrecillos, ni hostia Ayer yo bajé hasta 1920 Ya, ya, yo lo vi Pero he subido, esta mañana hasta 1950, he subido como un guerrero Es que debería haber dejado de jugar porque es que estaba jugando fatal y estaba todo tilteado y no dejé, es que yo sabía que al día siguiente iba a subir Ya vas, nene No llego, bro Estoy jugando con ellos, Juan, así es, doña Pa' ti, Torres Sí Ayuda Qué buena, nene, qué buena Hago fake Pa' qué ¿Ya? ¿La pasas? Hago fake otra vez Te la pasé a ti Pa' mí, Torres, sí Sí, el gol Matale Un poco anemiado ha sido eso, eh Ha matado a nene, eh Me petaron el culito Oye, nene, ¿dónde vas? Está bien Mirad esto Para ti, para ti, para ti No, qué mierda no he hecho Es que iba a hacer una cosa y mal Nada, me voy a subir ¿Qué pasa, crack? No, ven ¡Quita, bicho! Me han matado Por bus que voy ¿Ven y peas, nene? Sí Oye, oye, oye ¿Qué es ese ahí? ¡Ay! Qué mal Vaya reír ahí, tío Joder, tío Lo habías fallado, nene Lo habías fallado No digas que no ¿Qué hemos dado? ¿No vi? Fake in Hago fake, hago fake Te la regala, bro Es el kit, bro Esto es pa' mí Lo dejo, bro ¿Vene? Te la pospeo, bro Toma, bro Llega él, bro Ayuda Torres, ¿tú cuántos puntos tienes? Ah, bueno, tampoco tienes tantos O sea, no tengo mucho Baja ¿Tú, Torres? ¿Así? Puede ser No llego, eh Es que broma, tuya Hago de puta Qué bueno ¿Veas, nene? Esto es gol, eh Atento Oye No era mi intención Oye No era mi intención Eso es mi respuesta Va a llegar Snowy Sopla, no 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 Allá voy Mira que tira con mano Pa' ti Hijo de puta Colazo, eh ¿Medio? Allá voy Así, Vink Compeado Qué bien, Torres Qué bien Como de mi jugada, eh Qué bien El Torres creo que no es persona Porque lleva días Y viendo One Piece sin parar Y ahora se lo ve piratillas Escúchame ayer jugando En plan Acabé en menos 20 Acabé en menos 20 Al final Empezamos en menos 100 y pico Así Acabé en menos 20 Estoy en 2020 ahora Pero No, desde ayer Entiéndeme que me tiraste a C No contigo, eh Si no en general Ya, ya, ya Pero Eso Pero este feo Pero de qué vas Ven aquí Pero esto de mierda Que me ha venido a pegar el gilipollas del nene ¡Ayuda! Aquí voy yo Yo después, ¿sabes? En plan Claro, yo después ya Me empecé a rayar También Y digo yo No me rayas A ver, con 16 horas ¿Qué te vas a rayar, bro? Lo que me hace falta es que juegues Me rayas muy fuerte Pues por lo mismo Pero me rayas Por lo mismo, ¿sabes? Pues no me están saliendo bien las cosas Por no jugar ya Y digo yo, nada Enchufo el streaming Así no me rayo Efectivamente Le dije un par de cosas Bueno, no le dije nada Al Snowy al final ¿Qué verdad es? Qué buena Y... A ver, no es este Hay otro Snowy Que es de... De Sudáfrica O algo así, ¿no? Sí, sí, sí Que fue al mundial Claro, yo es que me rayé Porque digo yo Digo yo Este tío no puede ser Están en el mundial Sí, sí No puede ser Claro Claro Y yo me rayé Porque digo yo Claro Esta gente no está en el mundial Están los de French Class Claro no Es que tienen dos plazos en el wildcard Bueno, qué espectáculo Sí, sí que están Ah, que son Sid2 No son yo Sid1 Sí, que sí Es que vaya tela Pero vamos a unos ceros Solo, chavales, ¿eh? Cuidado Buah, sí que me ha ido bien, tú Estoy enfrente, ¿eh? Espera un Pepo No, ahí va Que bien Que bien, Torres Cómo debemos entre líneas, ¿eh? Oye, el pass este Te pone que el pass todo el rato, ¿eh? ¿Qué pass? Claro que sí Chupada ¿Sabes el MMS Que está en el ejército Y sale ahí un payaso con un arma? Es el nene Para ti, ¿eh? Toma Madre Hostia, estoy a nene Espérate Con el cara, coño No llego y tampoco Que madre, el podado Qué buena, nene Qué buena saldada Allá voy Para ti No, es nada Con el nene Vaya tocada con el culo, tú Qué buena, Torres Qué bien Bien No, Rato SuperSonic Villenda Objetivo es subir No creo, ¿no? Que nos ganen estos Por favor ¿Sabes qué pasa si perdemos, no? No, por favor, no ¿Sabes qué pasa si perdemos, no? Sí, que me voy a ver, guampín ¿Qué ves? Medio Cuéntame qué pasa ¿Tú ya, nene? No, el open Victoria Nah, bien, nene, bien El open lo metes Punto positivo Literalmente, si perdemos esto Vamos No, me enchufo el 1031 ya Y yo me voy a cagar Que me estoy cagando Pa' ti Sí, sí, es lo anterior Nah, Javax es español Y nos ha metido a polla hasta el fondo No, tragedia Trágica y comedia esto, eh Nah, qué bien, nene Qué bien Nah, claro Javax se ha venido aquí Ahora a reírse de nosotros, ¿no? Porque ha jugado la punta roja ese, ¿no? Javax Está bien No, Javax Javax se ha ido jodando, eh Javax nos ha metido a polla hasta el fondo Si se lleva el banner de España Pero si no me he dado ni cuenta Imagínate lo que ha prestado atención en ese partido No, lo que ha prestado atención Te saque tampoco, lo mismo Ahí da Ha hecho un efecto extraño Es que ha hecho un efecto extraño el balón, bro Estoy No estoy ni en el top 100, bro, ahora mismo Menos mal que nene va a meter un gol Y va a redimirse de la partida anterior Oye, he metido, eh No, góralo Oye, qué pesado Luke, Luke Luke Skywalker Luke Skywalker Ya voy yo, bro Ah, sí, lo necesitas, eh Estoy atrás, tío, nene, no te preocupes Qué bien, nene Me he enojado Me he calentado Está fake ¿Para ti? ¿Está? Vamos, tengo cero Capas atrás Toma ¿Me dejas un boost? Claro que sí Gracias, mi rey ¿Doble? No, no, no Mi polla, eh Como que tu polla, no Vaya chaser Vaya chaser, eh Vaya puto chaser Vaya puto chaser Open Casi, eh Yo veía un fallo Yo tenía miedo Perdón Casi la falla, eh Literalmente Literalmente Iba ya resto ya A por el balón Por si acaso Casi la falla, nene Eh Si, si, si Ni detenido Va, voy a seguir rápido Yo sigo rápido Sigue un polla Finiquito el partido 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 Me ha dado por culo Me ha saltado tú Yo he matado uno Coño, ha llegado ahí Uy, extraño Pero que sí, bro Me han matado Llego Ha llegado tú también Quiero poner El botón de derrape Toma En uno de los R1, L1 Pero es que ese Que no me va a acostumbrar Tengo cero, mi rey ¿Y en qué botón lo tienes ahora? Cuadrado Cuño, no llego, eh, creo Hay veces que Buena, este Digo yo Pues dime que vas, dime que vas, nene Que estamos en Discord, hijo mío Dímelo Estoy dejando hablar a mi compañero Torres, hermano Es verdad Sí Un boy, timidón ¿Sabes? Allá voy ¿Ves? No es tan difícil Es que no es tan difícil ¡Nene! A ver, vaya puta mierda también, eh Buen pase, tío Gracias Si me hubieras hecho mejor paso hubiera metido mejor gol, bro Toma Torres con Octane, se gusta Mira, top de kickoff Allá vamos La fuerza de amistad ¿Has visto? ¿Derecha? No No, avaricioso, avaricioso Perdona Es que venía, aparte No le veo el nombre Voy a ir a bumpear Venía Luke 425 A pegarme una botea Entonces no puedo Es Kyle Walker Sí Ha hecho side flip, tío Me cago en la puta Enfrente Estoy en el sitting Perfecto, muchas gracias Nada, tío Acabas de ver eso, Nene Mirame, mirame, mirame Es que posicionado perfectamente Que barbaridad No, no piensa en el conte en este tío Pues no, pienso en ganar Efectivamente Claro, claro Bueno, a ver, esta si ganamos Nos dan bastantes No puedo decir eso Vale, creo que... Que bien La primera Uy, se me ha parado Lompeo Lompeo Medio, medio, torres Llevo yo, llego yo, nene Estoy, dale ¿A ti? Está ahí Oye, ve yo, ve tú, ve tú Voy ahora Reviento el último Free shot, quizás No, está ahí No puedo meterla ¿La toco medio? Espero La gome Bye Tengo que esperar Tengo que esperar La dejo para ti ¿Vamos, Nene? Que bien No, chavales, lo que nos falta es actitud No tenemos actitud ahora mismo Vamos, equipo A ver, estoy al torneo Hay un torneo De 5.000 pavos de premio Que es el del arcudice Eso también va para ti, torres Que en teoría creo que lo ibas a jugar No sé si vas a jugarlo No sé si vas a jugarlo Tal, etc, etc O sea, de momento A ver, el quadi es el 28 El main event el 30 El quadi, pues ya Lo voy a poder streamar El main event si hago, no No voy a poder streamarlo El main event Moonson Dock Y... Un juego con Tekkoth Y un tercero No sé aún exactamente quién El tercero ha quedado, yo creo Que bueno, Nene Un juego con Tekkoth Y uno más No, lo perdimos, amigo Faceta No llego, pero... Todo 0 eh No importa, yo lo coné Tengo fake Creo que no llego La puta, tío, el malo de mierda este. Bueno, yo ahí no llego, eh. Llega. Que que llega el malo. Que bien, que bien. Ay, que pena. Voy yo. Me vienen a matar. Voy yo. Oye, nene, estás en medio, eh. Y me matan. Nene. Cosas que pasan, chavos, no pasa nada. Voy. Porque nada sabemos aún exactamente. Bro. De verdad, que puta hostia me ha pegado, tío. Sí, nene también me ha pegado una hostia, la verdad. Llega él. Derecha torres, Tommy. Opa. Y otra, ¿le das? La dejo. Está ahí, eh. Oye, 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 está bien. Que no me salta el brazo este tío. Oye. ¿Qué le das a vos? ¿Para mí? ¿Iquera? Si no puedo meterlo. ¿Para ti, nene? Creo que al pase el puto malo. Te ha tocado malo, eh. Me está mumpeando, fuck. Fuck, un fucking croissant, eh. Bro, pesado es. Estoy blaster, bro. Queda bien, sepa, bro. Hay que ganar esto, eh. La dejo patina, eh. Si. Voy a intermumpiar. ¿Me matan otra vez? No tengo gusto, ¿eh? Intento yo A ver, intento hacer pinch o algo aquí No puedo hacer más No sé qué está haciendo ese tipo ¿Bajo freeshot? Voy yo ¿Sirve? ¿Mato? ¿Mata a uno? No mucho, la verdad Ya, nene Por nada Ahí voy yo ¿Derecha? ¿A mi izquierda? Toma La tiro afuera, ¿la metes? Menos mal, que buena Venga, tío Epa, no te pongas C2A, que tú eres el siguiente La cosa es que tengo que hacer la limpieza Se la salva, loco La salva Tu derecha Guay Lo he hecho Vale, está lista Vamos por ella mía No tengo más Llegas, Torres ¿Otra? Tiene otra, eh Oh my god Me ha matado Me lo iba a parar, eh Menos mal ¿Llegada? ¿Vale? ¿Medio? 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 Medio, medio, medio No, no puedo estar medio ya Torres sí que puede Oye, de verdad La demo que me ha pegado ese tío ¿Lo habéis visto? No No, el Pero, bro, pero es que me ha... El que ha hecho 2D, tío Vaya puta, hostia Me ha pegado, eh Me ha pegado en el aire Claro que sin navear Hostia, cuidado Me choco Menos mal que le ha tocado Menos mal que le ha tocado Oh my god Por fin ganamos una, tío Menos mal Guau